Antes de empezar con el vídeo, no se tomen los memes de este vídeo en serio, y tampoco me funen en los comentarios con que no todos los memes son de pvz, cabe aclarar que esta serie, yo no solo incluyo memes sobre los juegos de pvz en si, posiblemente haga alguna que otra referencia a otro juego, youtuber, etc, ya aclarado esto, empecemos con el vídeo, a espera, pero antes dale like y suscríbanse al canal para más memes de pvz, se los agradeceré mucho. Viendo a Makoto hasta que me ría Plantas vs memes Plantas vs zombies Es bellísimo Plantas vs zombies 2 Un gran cambio Plantas vs zombies 3 Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Imposible En ese momento, Cell sintió el verdadero terno ¡Pero que ha pasado! ¡Pero que ha pasado! Che, grisartos No soy grisartos Si sos Me descubriste Se mamo Yo hablo francés xd Planes para robar los atún dolores Puta, que ofertón A la noche vamos a su casa y le tiramos un balde de agua, así se apaga el fuego, después quedará débil, y pues, acá aprovechamos para recagarlo a piñas y robarle los atún dolores Es el mejor puto plan para robar los atún dolores ¡Esta perra está loca! ¡Pero que ha pasado! ¡Pero que ha pasado! ¡No lo sé! ¿Tú que piensas al respecto, Yubarta? ¡Jaja, se mamó! Sombrío No usen hacks Sombrío con 3 millones de monedas y trillones de monedas en el PVZ2 que se ve en el menú cuando graba No, no, ¿este es tu ídolo? Cheguisatos, ¿qué haces? Yo por ahí no paso Usted nunca entenderá mi dolor Acaba de terminar con su novio Tienes razón, lo siento Su mejor amigo es un erizo WTF, siempre es derrotado en todas las épocas de PVZ2 Su invento de la vida después de la muerte acaba de perder contra una simple planta Al ver que su rival ganó la feria, no tuvo más opción que suicidarse Es alérgico a muchas plantas como planta carnívora, lanzaguisantes, cactus, nuez, etc. Perdió a una mascota que era un pez, y también perdió en una batalla contra una máquina de pelotas de tenis En el futuro pierde un brazo, una mentira xd 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 Yo no quería ser malo, solo trataba de que por lo menos algo me saliera bien en esta vida La mejor planta especial de la tienda de Dave, es tan útil que si no la plantas en el jardín, puedes perder el modo supervivencia piscina o niebla Tiene una descripción del almanaque algo rara, pero aún así, esta planta no tiene miedo de estar en el jardín para hacerle frente a los zombies En realidad hablo de rabo de gato, pero no encontré una foto en mejor calidad, así que escribo esto en esta planta inútil Enojarse porque por culpa de Ares asesinaste a toda tu familia Enojarse porque asesinaron a tu mejor amigo Desatar toda una furia porque un titán asesinó a tus dos mejores amigos Le acaban de romper el periódico El desmadre, que harían estos seis en una reunión Todo terminó señores, no tenemos escapatoria Según el almanaque dice que no siente ningún dolor Hoy les enseñaré a identificar el género en pvz Esta es una mujer, este es un hombre Fácil, ¿verdad? Espero haberlos ayudado Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Espera que chucha, los zombiritos no desaparecieron con la violeta reductora en el trailer de tiempos modernos parte 1 Vaya, eso explica muchas cosas No hay nada tan difícil como la vida Excepto pasarse VG Zombies 2 a la primera, eso si era un infierno La verdad, las cosas como son Maravillosa jugada Yo, voy a los comentarios de cualquier canción en Youtube, los comentarios Sí, pibe, vos estás viendo esto en 2020, ¿verdad? La puta que me parió Imposible ¿Quién lo hizo? ¿Pero qué ha pasado? ¡Yo por ahí no paso! Hola zombi pescador de plantas contra zombis 2 Hola Kiko del chavo del 8 Está bien Está bien No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! ¿Qué es esa planta, mami? Es una papa Realmente, n*** Cuando te toca ser impostor Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Pero nada más duras 20 segundos por ir con la skin negra ¡No! ¡Maldición! Che, impostor No soy Si sos Me descubriste ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Ahora muere, hijo de tú ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¿Vieron eso? Yo y mi pana, cuando matamos a Isaac Newton ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! Bueno mis fredixitos y fredixitas Espero que les haya encantado el video Si es así, dejen su grandioso like Les dejaré una meta de 65 likes para la undécima parte Y no olviden suscribirse al canal Para así subir más mamasos de pvz Bueno, sin más que decir Hasta la próxima mis fredixitos y fredixitas ¡Suscríbete al canal!